¡Suscríbete al canal! Uvas, caramelos, polvorones, ningún atragantamiento ni nada similar. Esperemos que todos estemos bien, salvo igual por alguna gripe, alguna enfermedad por estas fechas. En el día de hoy os quiero traer un pequeño vídeo, que seguramente acabará siendo un poquito más larguito de lo esperado, de aquellos lanzamientos, pues aquí andan, de aquellos que me han llamado la atención durante este 2023. No es el mítico de discos que estaréis acostumbrados con otros compañeros aquí en armas y compañeras, pero bueno, para mí lo quiero hacer un poco personal y especial. Bueno, este top, en una idea iba a ser un top 50, pero debido a que ciertos problemas, más que nada por el tiempo, y que algunos de los lanzamientos no estaban disponibles de manera digital, ya os comentaré alguno más adelante, pues los que he querido hacer han sido en dos tandas, una más grande y la otra un poco más chiquitita. Los primeros 45 que vamos a ver son lanzamientos como demos, discos, EPs y compartidos en un listado del 45 al 1, como si fuesen los 40. Y esos 5 restantes para llegar al 50, que van, digamos, en una lista aparte, son solo recopilatorios, ya que no me parece, de alguna manera, comparar un disco con un recopilatorio. Y más que nada, pues en los recopilatorios hacen referencia a trabajos de años pasados, pero como nunca se había o no se habían recopilado o a mí se hacían como los cromos o las figuritas, no se habían compilado o estaban sueltos, pues me parece muy bien. Así que empecemos con el número 45. En este número, en este puesto, mora una one-man band de black metal provenientes de aquí, de casa, del País Vasco, cuyo líder es Caín Corbus Corax, el cual se encarga de todo. Estamos ante su segunda larga duración de este proyecto musical, que tras su basconian witching black metal cult del año pasado, no, del año pasado, del 2022, presenta un disco de unos 45 minutos aproximadamente, crudo, frío y cavernoso como el propio invierno. Este que tengo en las manos, a ver si me entra bien. Si le dais una buena escucha, encontraréis seis temas sacados del propio infierno, del propio averno, con una producción que a mi gusto no me acaba de encajar del todo, pero es así como lo ha querido el señor Corbus Corax. Y así se queda. Pero bueno, a ver qué nos sorprende el futuro. Pues como he comentado anteriormente, también tienen cabida las demos, y entre ellas, pues, esta demo de este trío catalán, conformado por Víctor, de bandas como Invernal, o Bo Crack Orgy, Condenados, Mark, de Mutant de Slug, Candelabro, El Caso Urquijo, y algunas que otras más, pues el Mark que os enseñé en los vídeos de La Bruta, La Ratia, Barbecue Fest, y formado por Pantera. Vale. Los cuales nos presentan Yatrogenia. Con su Demo 1. Es un poco simple, lo podéis encontrar en Backcamp, o pedirles una copia en físico, no me cuesta tampoco mucha pasta. Seis canciones, cuya duración total no supera los 12 minutos, creo recordar, y es puro Death Green, con ciertos toques así un poco noisguarretes, y nada más que decir que caos y ruido. Retornando al País Vasco, con, bueno, o ni más ni menos, que con Anton y Juanchu Domenech, las mentes pensantes detrás de Mutilated Yuge. La gran banda de Grandcore de La Ratia. El año pasado, si os digo, haciendo una comparativa fácil y sencilla, me agencié el recopilatorio de Genital Masticator, cuyo LP está conformado ni más ni menos de unas 450 canciones de Grandcore Nois, pues los Mutilated, con ayuda de los norteamericanos Tony Montana, lo han vuelto a superar. ¿Por qué? Es un doble LP conformado y compuesto por mil canciones, grabadas en, a ver, ¿dónde era? Sí, en el Ardona de Vitoria Gasteiz, y que recientemente se ha publicado en formato físico. No lo tengo aún disponible, y mira que lo tuve en mis manos hace unos días, pero, sí, creo que les voy a, les voy a pedir que me guarde una copia. Para mí, una verdadera bizarrada, y no las de bizarrado. Una de las recomendaciones y sorpresas de este año, para mí ha sido el grupo francés Happy Days, con su NMCA y ya regné. Bueno, sí, se me ha olvidado el francés, vale. Pero bueno, que tras verlos con los finlandeses a Zagal, aquí en Portugalete, a unos 10-15 minutos de casa, y tras una penosa pelea, enfrentamiento entre varios de los asistentes, pues me quise llevar algún que otro recuerdo positivo de esa velada. Y entre ellos, pues fue este último disco, que tras unos cuantos años de espera, Scott O., nos ha querido deleitar con nuevas composiciones. Para mí, es un disco correcto, el cual, pues bueno, está bien para pasar un rato, pero que igual, con más escuchas, le puedo sacar más jugo, o más, no sé cómo deciros, más, mejores sensaciones. Dejando de lado, en este puesto solo, aunque bueno, en otros también lo dejaremos, el metal extremo, os presento el EP, de una banda de hardcore punk, con mucho toque de divit, proveniente de Arrasate Mondragón, provincia de Vipuzkoa, una de las cunas de la buena música del País Vasco, históricamente hablando. Este proyecto, dirigido y liderado por Mikel Urbizu, un saludo para él, publicó la continuación de su primer EP. Estamos ante régimen de terror, y su disco homónimo, bueno, EP homónimo, en el que podemos encontrar siete composiciones, es de un anárquico, caótico, desenfrenado y ruidoso hardcore punk, en un 7 pulgadas, muy do-it-yourself, esto es, hacerlo vosotros mismos, o hazlo tú mismo. Siete minutos, siete o ocho minutos creo, si no me he equivocado, muy rollo discharge, y MG15, para los que os interese, ruidos más machacones. Retornando a tierras vizcaínas, más concretamente a su capital, Bilbao, al Bocho, para conocer Sonámbula. Disco que se publicó, creo que, si no estoy malo, os dejo en la ficha, en abril o mayo, pero yo me agencié el vinilo, en su concierto, a primeros de junio, en el cual compartieron tablas con O'Sherp, con los katanas O'Sherp, lo cual, muy recomendables ambos. Banda de death metal, perdón, que me trabo, de death metal, que anteriormente se hacía en un death doom, bastante pesado, y ahora, pues igual, han tío más al death, como en este disco, conformado por Rafa, de The Klein y X-Tifared, Maider Narváiza, Manu Reyes, que anteriormente tocaba en Aposento, y el fichaje estrella, de esta primavera-verano, Yoricho y Rosa, de Obstetra, Pandemia, Forlón Profecís, Feroz, y alguna que otra banda más por ahí, que, si me equivoco, ya me pillara de las orejas. En mi caso, este disco me ha gustado más que los anteriores, por ejemplo, que el Igui en Arguía, su primer EP, o su primer disco, ya que este le noto mucho, un sonido mucho más maduro, más elaborado, con un cuerpo mucho mejor, y más conformado, y, este, esta sí sin interrumpida, está compuesto por más o menos, 11 temas, y lo recomiendo para fans de Aspix, Winter, Auzopsi, o Bituari. Y para despedir, pues decir que hay que apoyar la escena local. Este número, o este puesto 39, quería incluir, o quiero incluir, perdonadme, una banda de Black Speed Metal, proveniente de Japón, cuyo nombre es Baphomet, un trío, que recientemente, ha publicado su segundo LP, Baptized in Goat Blood, el cual lleva, pues eso, dos, tres semanitas, como muy, 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 mucho. Lamentablemente, va a tocar esperar a que realmente, se publique todo el trabajo, ya que, a la hora de realizar yo esta reseña, solo me escuché dos, dos canciones de ellos. Y, lo que me encontré, era la continuación de su predecesor, el F-O-A-D-I-F, del 2022, el cual, con un sonido muy, 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 primeros trajos de Bathory, Abigail, Barbatos, Midnight o Cruel Force, para que os hagáis una idea. Dadle un poquito de paciencia, y, ya me diréis, si os gusta o no. Baphomet, desde Japón. Bueno, pues, si hemos salido del País Vasco, para ir a Japón, pues, volvemos otra vez. ¿Cómo, cómo os puedo plantear yo esto ahora, en este puesto 38? Pues, históricamente, esta región de la península ibérica, pues, siempre ha tenido grandes bandas, grandes lanzamientos, y, entre ellos, también puedo decir, grandes recopilatorios y compartidos. Pues, no me creéis. Pues, ya os enseñé hace tiempo, el zona especial norte de Ripies Corbuto. Incluso un día hablaremos del triarchio Basconia, con Ilbelts, Ayumen Basoa o Adur. El gran Antonio, cuando le conocí, me habló de él. Y yo digo, ostras, alguien de México que sepa de la existencia de este disco. Pero bueno, yo creo que un día hablaremos más asiduamente y profundamente de ello. Mi cuestión es, ¿hay algo de daño en Synth? El primero de la noche. La verdad es que sí. Durante este 2023, cinco bandas, si no me equivoco, dejarme ver la chuleta, como Lord Bacartia, Basal, Narvaez, Forlón Profecis, el que he mencionado antes, y Yuna Bar, se han juntado para publicar Euskal Siege Tako Aquelarrea. En castellano, La mazmorra vasca del Aquelarre, algo similar a eso, en el cual realizan un Dungeon Synth con cierto toques folk, que más o menos dura unos 40-45 minutos, ese tramo. espero una segunda parte más pronto que tarde. Volvemos a tierras catalanas para presentaros a otro Mark, en este caso, Mark Rodríguez, si no me equivoco, alias Lord Mortuorum. espero que lo haya dicho bien. Miembro también de Sanctuarium, Strife, Troll Cave, Exhumation, y un largo etcétera, bastante largo. Pero en esta vez, vamos a hablar de Calderum, banda que realiza un Black Metal crudo, muy medieval, con muchas pinceladas de Dungeon Synth. Ya veremos que tiene trabajos más de Dungeon Synth, y en cambio, este es más Black Metalero. Este Lord Cramridor, que ya mencioné en algún que otro directo durante, creo que con Juanma y algún que otro más invitado, es su tercer LP y continúa un poco ese camino que sí, que realizaron The Crip of the Sorcerer y el Mystical Fortress of Iberian Darkness, no, Iberian Lands, perdón, el 2022. Si os queréis hacer una idea de a qué suena Calderum, pues más o menos darle una escucha también a All Nick, All Sorcery o Celestia del World. Y ya para acabar, yo os recomiendo que leáis un toque al tema Regions of the Dying Souls, o bueno, o al disco entero, que bueno, seguramente tendréis eso, creo que unos 40 minutillos en algún momentillo dado, que pasas por su Bad Camp y darle una buena escucha, joder, y animarlo un poco, que el chaval se lo curra. Desde Tierras Navarricas, en este puesto 36, tenemos a nuestro querido y gran músico y escritor Íñigo Minchinela, más conocido como el hechicero de Narváez, el considerado para mí y para mucha más gente el segundo bardo de Izzalzo, hoy de Izzalzo, en castellano. Tras ponerse delante de los teclados y debutar con su Bastia, o hechicero. En el 2020 no ha parado de publicar contenido muy interesante en lo referente al Daño en Synth. Incluso, hace unas semanitas, dio un concierto con Lorba Cartia en Pamplona, Iruña, en la capital de Pamplona. A ver si se anima y vuelve a realizar algo también físico. Bueno, una prueba de lo que os estaba comentando anteriormente es el ingente contenido y material que ha publicado en los últimos cuatro años. Bueno, 20, 21, 22 y 23. Y seguro que este 24 también se pondrá las pilas. El cual, haciendo un pequeño acopio a todo su trabajo, me quedo con su reciente Mendian de Agua en Iria. En castellano, es decir, la ciudad que está en las montañas. Desde mi punto de vista se puede apreciar cierta mejoría, desarrollo y mejor cuerpo, una mejor elaboración de sus temas si comparamos con sus primeros trabajos. Un poco en resumidas cuentas que él ha metido tiempo y dedicación a su trabajo. Eso sí, a los que nunca habéis escuchado Narváiz, pues Íñigo realiza paisajes musicales llenos de fantasía con mucho toque medieval tan característico del propio género. Yo os lo recomiendo. Ya para acabar, soy yo, Náquíñigo y estás dentro del top. Gracias. 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 Gracias.